Bueno, ahora estoy preparando unas milanesas de carne molida con papa. Porque a veces tenemos niños y a veces los niños no quieren, no les gusta masticar la carne porque está un poco dura y les da flojera. Entonces yo voy a hacer unas milanesas, creo que vean como son. Algunos de ustedes ya sabrán, ya las habrán probado. Tengo aquí dos libras de carne molida, de la limpia, y seis papas. Las papas ya están cocidas y ahorita que las revuelvo con la carne molida las voy a apachurrar bien porque todavía les falta que las muela un poco más. Entonces estas papas se las voy a poner acá, a la carne. La papa es al gusto, puede ser menos papa o más carne, eso es al gusto. Si quieren que tenga más carne, pues le ponen menos papa. Y le voy a poner de tres a cuatro huevos. Ahorita le puse tres, pero si me hace falta, si está un poco dura, le voy a poner otro más. Entonces le voy a vaciar estos tres huevos, todo completo con su clara y su yema. Y le voy a poner su norfesa, como siempre le pongo a la comida. Aquí está el frasco que dice caldo con sabor de pollo. Aquí nada más dice nor, es lo mismo, nor suiza o nor, es lo mismo. Entonces le vamos a poner dos cucharadas de ese tamaño. Le vamos a poner dos para que estén ricas, tengan buen sabor. Y como nos va a faltar un poco de sal, entonces le vamos a poner una poca de sal. Y cuando ya esté toda revuelta, la vamos a probar si quedó bien. Vamos a ponerle, vamos a medirle, que será como una media cuchara de sal. Y ya, ahorita la voy a revolver toda y luego empiezo a hacer las croquetas. Ahorita van a ver como las vamos a hacer. Y la voy a empanizar con este pan, pan molido. El pan molido es al gusto, puede ser del que ustedes gusten. Yo compré este y ahorita que estén hechas, que estén revueltos, vamos a prepararlas. Entonces, ahorita la voy a revolver primero y luego ya vemos como van quedando. Bueno, ya revolví aquí la carne. Vean, parecía que era mucha papa, pero vean, se ve el color más de la... Se ve que es más carne que papa. Ya está revuelta, ya tiene todo con su nor, su sal. Y aparte les dije que iba a echar otro huevo, si eran tres o cuatro, ya le puse cuatro. Y ya la probé de sal y ya nada más le puse una poca más y ya está lista. Entonces, yo corté estos plastiquitos de una bolsita. Agarré la bolsita, la doblé, así la doblé y luego le corté. Así para sacar estas rueditas, estas rueditas. Y aquí voy a hacer los visteces. Entonces vamos a agarrar aquí una poca de carne del tamaño que ustedes gusten. Yo la voy a hacer más o menos así. Y así rápido la preparamos, más o menos regulares. Va a quedar un poco grandecita, pero cuando ya se está cociendo se hace chica. Vean, ahí la tenemos. La voy a pasar al pan molido. Si ustedes se dan cuenta, la papa no está muy remolida, pero esos trocitos de papa, pues, le va a dar buen sabor a la carne. Entonces, así la empanizamos con cuidado para que no se nos deshaga. Y esa es la milanesa. Ustedes saben que la milanesa, pues, va empanizada. Bueno, aquí ya tengo una lista. Y la voy a echar de una vez al sartén con un poco de aceite. Vamos a hacerla para acá, para que se empregne el aceite. Voy a hacer otra. Se ve grande, pero ahorita se va a hacer chiquita. Vamos a hacer la bolita. La ponemos a la mitad. Con el mismo papel, la apachurramos. Hasta donde ustedes gusten. Ahí está. No queda muy exacta la ruedita, pero ustedes la van dando forma. Ya está empanizada. La vamos a bajar un poquito al fuego para que no se nos vayan a quemar. La volteamos otra vez. Y la vamos poniendo al sartén de una vez. Y así voy a ver si me caben unas tres o cuatro. Y luego ya van a ver ustedes cómo van quedando. A ver si puede voltear esto, todavía le falta un poco. A ver, para que vean cómo van quedando. Vean, ahí está la carne. Y cuando se la van a comer, está muy, pero muy suavecita. La papa que miren, la que está alrededor, se dora. Y está muy rica. Yo les digo que lo hagan, les va a gustar. Vamos a seguir haciendo las demás. Bueno, ya tengo esas listas. Las vamos a servir y luego para seguir haciendo las demás. Vean, vean cómo están. Se cocen bien fácil. Están suavecitas, miren. Nada más hay que voltearlas con cuidado y sacarlas con cuidado. Acá tengo estas tres listas. Esta yo creo que todavía le falta un poco. Aquí se me arrepió un pedazo porque la volteé muy, muy brusco. Pero también igualmente esta ya está. Vamos a sacarla. Ahí están, vean. Ahí están, están ricas. Así con el puro tenedor la podemos partir un pedacito. Vean qué fácil se parte. Un niño, un niño pequeño se lo puede comer bien, tranquilamente, porque la carne se coció bien y tiene poca carne. Y tiene, este, la papita. También le pueden agregar zanahoria si gustan. Y la podemos acompañar con esta verdura que yo piqué. Esta ensalada. Nada más es lechuga, pepino, zanahoria y unos trozos de tomate rojo. Pero también eso es el gusto. Es un pedacito. Y este, de momento yo la voy a acompañar así. Espero que les haya gustado. Y les recomiendo que lo hagan. Es muy fácil y práctico. Nos vemos. Hasta pronto. Hasta pronto.